En el video del día de hoy estaré desbloqueando los mejores secretos de la nueva actualización de guardería en Avatar World Así que quédate en ese maravilloso video para que no te pierdas nada de lo que va a estar pasando Pifitos, ¿cómo están el día de hoy? La verdad es que yo estoy muy pero muy feliz porque como viste en el título Y como te acabo de contar, hoy voy a estar desbloqueando y probando algunos de los muchos secretos que hay en esta nueva actualización de guardería Para estos pequeños bebés, la verdad estoy muy muy emocionada porque había estado esperando esta actualización por mucho mucho tiempo Y pues ya la tenemos aquí y está súper grande y súper preciosa Así que ya quiero comenzar con el primer secreto, vamos a comenzar con uno algo fácil, algo conocido que es este de aquí A ver, aquí hay una maestra, bueno no es una maestra, es como la señora que cuida a los bebés Vamos a dejarla por aquí porque creo que está esperando que vengan a buscar a ese bebé Pues vamos con el primer secreto, si se dan cuenta por acá en esta cajita hay como unos circulitos de colores Y estos colores representan unas florecitas Y también tenemos una puerta que si le damos click pues esta como que se mueve para abrirse pero no se abre Pero hoy te voy a enseñar como abrirla, lo primero que tienes que hacer es venir por acá en este super jardín Tenemos muchas flores, vamos a necesitar una flor roja, una flor azul y también una flor de esta blanca Vamos a ir poniendo cada flor en su respectivo color Por ejemplo esta se queda ahí porque es de color azul, esta de color rojo y ahora vamos a buscar la blanca La blanca la tenemos por acá, vamos a poner esta aquí y ahora la amarilla Pues si te das cuenta no tenemos ninguna flor amarilla así que te voy a enseñar como buscar una flor super hermosa de color amarillo Pues ya que estamos acá en el colegio por acá tenemos esta fundita que es como de semillas de color amarillo Está muy muy precioso, esto lo vamos a estar utilizando Y ya que volvimos a la guardería vamos a echar estas semillitas en estas macetas y ahora le vamos a poner un poco de agua Esperamos un poquito y mira que rápido crecen estas florecitas amarillas Y ahora si podemos utilizarla y ponerla en este circulito de su mismo color Y ahora si pipitos ya hemos desbloqueado el primer secreto, ya tenemos estas super pelotitas La verdad no sé que son, creo que son como balones, pues creo que sí, pero están muy muy preciosos Mi favorito creo que es este de perrito porque es super super chico Para el segundo secreto te voy a enseñar como tener un super carro hermosísimo de bebés Bueno no creo que sea para ver, creo que yo también me puedo subir a ir Así que lo primero que vamos a hacer es regar todas las plantitas Pero recuerda que antes de pasar a este secreto tienes que reiniciar tu mundo Porque si no se van a quedar las mismas florecitas amarillas y pues no te va a dejar desbloquear este super carro A ver nos faltan las azules y yo creo que ya estaríamos listos Y mira que hermoso carrito nos acaban de regalar Y lo mejor es que viene en este super inflable que me parece super divertido que haya aparecido justamente ahí Dime que te parece, a mi la verdad me encanta porque está super hermoso Y pues no, tristemente no nos podemos subir aquí, solo se pueden subir los pequeños bebés Pero mira que hermoso se ve y aparte tenemos un super emote super super cute Ok fifitos, para el tercer secreto te voy a enseñar como obtener un super móvil para estos pequeños bebés Lo único que debes hacer es apilar estos cubitos de aquí en forma numérica La verdad no se como se diga pero en forma ordenada Así como yo lo estoy haciendo 1, 2, 3, 4, 5 y nos faltaría el 6 Pero no te desesperes porque yo te voy a enseñar como encontrarlo Lo único que debes hacer es venirte acá y en este pizarrón vamos a dar un click Y pues se va a abrir y miren tenemos esto de aquí y el cubito numero 6 Vamos a ponerlo acá y luego viene el 7, 8, 9 y por último el 10 Y mira que hermoso móvil nos acaban de regalar Dime que te parece allá abajito del 1 al 10 A mi la verdad me encantó Voy a ponerlo por aquí y voy a traerme un bebé a ver que tal se ve Para el siguiente secreto vamos a tener que venirnos otra vez a el patio Y por aquí en este super tobogán de dinosaurio vamos a darle click a estos de aquí Que son como juegos de memoria la verdad no se son unos circulitos Y vamos a poner varios círculos y quiero que veas el super regalo que nos acaban de dar Mira que hermoso se ve me encanta que tengamos carritos para bebés Este es como en forma de una jirafita y mira que bonita se ve Dime que te parece a mi la verdad me encantó Vamos con el secreto numero 4 o 5 La verdad es que no se porque me perdí completamente Esta nueva actualización nos ha traído pero demasiado secretos Lo único que vamos a hacer para este super secreto es aquí en este carrito verde Pues va, no dejes que se te vaya el carrito verde por favor Este carrito es demasiado rápido porque se va así tan lejos Ok vamos a dejarlo aquí Y aquí tenemos esto que es como un juguetito pero tiene formas muy extrañas Como esta por ejemplo que parece una lechuga Pero como puedes ver acá nos falta el queso y el otro pan de arriba Y ese está acá en este otro carrito Pues por aquí tenemos esto, esto y esto Esto no lo voy a estar utilizando así que se puede ir el carrito Ahora si vamos a ponerle el queso, el tomate, la lechuga y el pan Y quiero que veas esto tan hermoso que nos acaban de dar Es otro móvil pero de colorcito rosado Mira que bonito que es, es super tierno La verdad a mi me encanta y le voy a dar un 10 de 10 Y bueno fifitos que te han parecido estos super secretos A mi la verdad me han encantado todos y cada uno de ellos Y yo sé que hay muchísimos más Como por ejemplo esto de aquí Que es como para parquear los carritos, para estacionarlos La verdad no lo sé pero nos faltaría un carrito Así que comenta abajito los secretos que sepas de esta nueva actualización de guardería Para yo estarlos probando y obviamente estarte saludando Y por último antes de irnos quiero enseñarte esto tan extraño Que es como una puerta hacia otro lugar de esta misma guardería Me encanta y ya quiero que se actualice Comenta abajito si tú también Y obviamente si te gustó tanto este videazo como a mi No olvides suscribirte, pegarte un mega notete contra el like Y activar la campanita para que no te pierdas ningún video de la Soy Fifi Y no olvides comentar los secretitos Chau chau